Estamos en el inicio del ciclo lectivo, vamos a decir así, de los cursos para este 2019, en trabajo siempre con FEGRA, que es el que nos anima a poder capacitar a nuestros empleados, a ofrecerle a los asociados la posibilidad de darles herramientas a sus empleados, a los que llevan adelante el día a día del hotel, para mejorar sobre todo el servicio al turista. Hoy estamos viendo que la hotelería va cambiando y ya no es cuestión de poner más habitaciones o ofrecer nuevas instalaciones, sino que el recurso humano es lo más valioso que tenemos y es lo que tenemos que cuidar y fomentar para el turista. Particularmente, la capacitación que da inicio el día de hoy, ¿a quién está apuntada y quiénes están participando? Bueno, nosotros tenemos 21 cursos programados para este año, los cuales, gracias a la finalización de nuestra escuela cocina, nuestra aula cocina, podemos repartir los cursos en hotelería y gastronomía. Particularmente este es para recepcionistas, nivel básico, para dar los primeros consejos o herramientas que van dando los capacitadores para que ellos vayan viendo y de a poco poder incorporar nuevas cosas que por ahí, bueno, sean importantes para lo que es el turismo a nivel internacional que se está llevando a cabo. Una capacitación que está justamente hecha y diagramada para toda la gente de recepción, sobre todo como para profundizar sobre los conocimientos básicos de un recepcionista, tanto para grandes hoteles como para chicos, donde se les explica desde el organigrama de la organización hasta las distintas tareas que realizan en su operación diaria. ¿Esta capacitación particularmente, qué duración va a tener? Se hace en dos días de seis horas cada día, lo hacemos con un pequeño corte en el medio, donde ellos pueden también, de alguna manera, más allá de adquirir conocimientos, compartir experiencias, que es muy interesante cuando se reúnen de varios hoteles de la zona, que también comparten experiencias y profundizar todos sus conocimientos, evacuar dudas. Creo que el turismo, sobre todo en Ushuaia, me parece que está creciendo un montón y la verdad que es una gran oportunidad que conozcan cómo se manejan cadenas internacionales, cómo se manejan estructuras quizás mucho más grandes, para poder de alguna manera, no digo copiar, pero sí trasladar las buenas prácticas para esta zona. Gracias. Gracias.